Nena loca Eres mi nena loca Mi niña loca Te pone loca Cuando de tu humor Se te olvidan Todas las cosas Tú eres Mi gana loca Mi niña loca Eres hermosa Como una rosa Eres preciosa Tú te enojas De cualquier cosa Mi niña loca Se pone loca Cuando te toco Se te olvidan Todas las cosas Ella es mi día loca Loca, loca Te pone loca O mi loca Te vuelve loca Cuando te toco Tú, tú Se pone loca También Enriqueño Enriqueño Pepecito Pastigo 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 Eres hermosa Pepecito Yres hermosa Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Ella está Esa niña, niña, niña Loca, señores Loca, señores Ella está Mi loca, mi loca, mi loca Mi loca, mi, mi niña loca Ella se pone loca, bueno yo la coca Ella es mi niña loca, 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 loca-loca Loca, mi loca, ella se nota loca De cualquier cosa, loca, ella se nota loca De todas las cosas, loca, ella es mi niña loca Mi niña, mi niña loca, loca, loca Esa niña, niña, niña loca señores, loca señores, ella está Loca, loca, collecting loca señores, loca señores, ella está Loca, de poder loca, loca, cuando te toco, loca, tú, 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 te lojas de cualquier voz, pero tú eres loca, 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 loca Esa niña, niña, niña loca señores Esa niña, niña, niña loca señores Loca señores, ella está loca Mi nena loca, compadre ella se enola De cualquier cosa, loca Enriquillo, loca Mi nena loca, loca Mi rara, loca Mi gata loca, loca, loca Mi nena loca, loca Cuando te enojo, loca Te pongo una carita, bien loca Loca, pero que hago Yo te amo mi loca Loca, loca, loca Mi nena loca Loca, loca, loca Loca, loca 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 Que chula, que chévere Loca Mi nena loca Ella se enoja